Unidad Cardiovascular Cardio Center Encuéntranos en la calle 18A número 750 Barrio Quirinal Cardio Center, soluciones integrales para un corazón sano Con actividades lúdicas, recreativas, educativas y espirituales la Secretaría de Educación de Neiva le apuesta en su programa Escuela de Familias a la intervención de padres cuyos hijos estén vinculados a una institución educativa Necesitamos hacer una minga entre la escuela y la familia para ver cómo nos unimos más en ese propósito de mejorar aprendizajes, convivencia y de fortalecer ese vínculo afectuoso y amoroso entre escuela y familia Con jornadas de esparcimiento se busca el fortalecimiento en valores en las familias para que sea allí donde el estudiante empiece con su proceso formativo Se hacen talleres muy lúdicos donde se trabaja la parte emocional, la parte afectiva, la parte amorosa de las familias y aquí están todas las secretarías del municipio de Neiva apoyando porque son una serie de talleres que vienen en cada una de las escuelas Los papitos van a participar en siete encuentros durante el año Este proyecto surgió de un proceso de diagnóstico donde se vio la necesidad de intervenir las familias en más de 70 instituciones educativas públicas de la ciudad Los padres de familia ya llevamos 38 escuelas visitadas Le ha llegado a 73 escuelas urbanas El otro semestre miramos cómo vamos también a llegar a unas escuelas rurales y la participación, la convocatoria ha sido muy importante y las familias se están comprometiendo para que movilicemos a los padres de familia por esa gran responsabilidad como es la educación Se espera que con este proyecto se logre fortalecer el vínculo y la cercanía entre institución educativa y padres de familia para trabajar de la mano en la educación de los alumnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!